¡Aplausos! ¡Acompañarlo! ¡Muchas gracias por estar! ¡Salvita, Rufina! Volvió del Jujuy Una tarde de estos Vida de Andorrigo A guardar la pena Subirlo ya Por que haber silencio A guardar la luna Por que a todos fueron Y era la distancia A la única cruz Sobre el mundo amado Y tras la cosecha Me están esperando Me están esperando Machetes calientes Me están esperando En el mundo amado En el mundo amado Y en el mundo amado En el mundo amado Me están esperando En el mundo amado Y en el mundo amado Y en el mundo amado Y en la música Sus ojos no atapar Si cuando no te da Cuando no fue un fin Dios fue mal Reino de la mañana Aguanta la marcha Se se llama el vino La escorcha del mar Marchemos con puentes Todas las vintanas Subamos a ti La jornada sin callar En el elco macho Un rumbo de estrellas Sube con los alas Poder destruir En la lucha En el elco macho Un rumbo de estrellas Todas las vineras Y en la lucha Dejar todo mi corazón Desperar Al volver volviendo Al juro y mujer Que me estoy muriendo Me estoy muriendo